El Hotel Palacio está situado a solo 100 metros de la playa de Boca del Río. Ofrece conexión wifi gratuita y un mostrador de información turística a solo 5 minutos en coche del centro. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, ventilador de techo, televisión y baño privado con ducha. Hay un restaurante tailandés justo al lado del hotel que ofrece un servicio de habitaciones, mientras que también hay otros locales de restauración en el centro de la localidad de Boca del Río. El Hotel Palacio se encuentra a 3 minutos en coche del Centro Comercial Plaza Américas, a 15 minutos en coche de la pintoresca localidad de Pescadores de Antón Lizardo y a 10 minutos en coche del Aeropuerto General Heriberto Gojada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com